...rehuyen cualquier espacio de encuentro con la izquierda soberanista. Pero eso es una irresponsabilidad. Porque, repito, este país no se puede construir a espaldas de nadie. Y hace falta espacios de encuentro. Porque este país no se puede gobernar con mayoría absoluta. Pero tampoco con coaliciones cerradas o excluyentes. Hace falta una política de cooperación. Cuanto antes nos demos cuenta de eso, mejor para este país. Porque hay que poner este país en marcha acorde a sus capacidades y posibilidades. Y porque no podemos demorar la construcción de un proyecto de país fuerte que haga frente a los retos sociales que tenemos en los siguientes años. Y entonces nos descalifican. Utilizan la mentira, la tergiversación de nuestras propuestas. Y lanzan mensajes de miedo. Pero frente a eso, nosotros y nosotras siempre, siempre vamos a responder con seriedad, con rigor, con tranquilidad, con propuestas... ...y con una política que esté al servicio de la gente y no al servicio de los intereses de unos pocos. Gracias. 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 Gracias.